¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Colector. Soy Leo Prime y este es una nueva video revisión. En esta oportunidad, Sidestar Commander, Optimus Prime, Bumblebee Movie, The Deformation, Aoyimek. Un tremendo nombre para una tremenda figura. Considerando que este va a ser un video largo, vamos a saltarnos algunos pasos, vamos a revisar un poco la figura y vamos a comenzar su transformación. Así que dado el caso, comencemos inmediatamente. Bien, primero que nada, revisamos la figura de cerca. Tenemos una cabina roja hermosa con unos detalles en plata que simula la línea blanca del Optimus Prime G1. Tiene unas ventanas de color plástico celeste verdoso y en las orillas tiene las ventanas pintadas del mismo color. Las ruedas son plásticas con los rines pintados de color plata, realmente hermoso. El tanque de combustible está con plástico sin pintar. Acá vemos que la parte trasera tiene el conector para el trailer de color plomo sin pintar. Luego los detalles posteriores y laterales en color plata, mientras la estructura externa es azul. La verdad es que visto desde cerca y miren de perfil, excepto por este detallito de aquí, la verdad es que la figura se ve espectacular. Las ventanas son metálicas, igual que otras partes que vamos a ir revisando mientras lo transformamos. Los detalles son espectaculares, las proporciones igual y la calidad de las figuras y de la pintura mejor ni hablemos. Ahora vamos a revisar el único accesorio que trae esta figura, que es su escopeta de rayos. Es muy parecida a la G1, por lo menos de la mitad para atrás y para adelante está un poquito más modernizada. Como pueden ver, tiene la misma cara por ambos lados, es de color negro completo, plástico de buena calidad y no tiene aplicaciones de colores. Pero francamente, la escopeta o la pintola o el arma de Optimus nunca tuvo ningún color extra que no fuera el negro. Así que se ajusta mucho a lo que fue en su día el G1. Bueno, así se ve la figura de cerca. Colores fantásticos, calidad espectacular. Y ahora, antes de transformarlo, vamos a hacer una rápida comparación de tamaños en modo alterno. Excelente, veamos algunas comparaciones de tamaño, por ejemplo, con un Optimus oficial del juego World for Cybertron. Pero no estamos hablando del nuevo, sino que del antiguo. Las dos figuras se ven bastante bien. Hay que ver en realidad qué tal el tamaño, porque tengo entendido que esto es un clase deluxe y siempre me dicen Leo como siempre te equivocas. Así que probablemente me equivoques, pero según yo es un clase deluxe. Vamos a poner un poquito más de frente porque se me acaba el espacio de la pantalla. Acá tenemos otro Optimus de juego, acá el Fall of Cybertron, un precioso Optimus también de videojuego. Acá tenemos al gigantón del Optimus Classic Evolution, una espectacular figura y un Voyager ya de tamaño grande. Acá tenemos otro Voyager, el Optimus Prime Evasión, una figura espectacular y quizá una de las versiones alternativas de G1 más lindas que he visto. Pero parece que le salió competencia. Pero el indiscutido ganador es el Optimus Prime Kubian Bao MP10 Voyager, una figura espectacular que pesa fácilmente el doble que esta, hasta el triple. En la película de Bumblebee, Optimus se transforma en esta cabina, pero se ve así en el juego, cosa que pasa. Ya amigos, ahí estamos con las comparaciones y ahora vamos al mero mero. Ya amigos, comencemos entonces la parte que más me hace sufrir en la video revisión, es la transformación. Considerando que esto va a ser difícil, porque ya lo he tratado varias veces y no me ha resultado, vamos a ir pasito a pasito. Pero me di cuenta de una cosa, vamos a partir transformándolo como siempre he hecho con todas mis figuras de Optimus, por las piernas. Así que lo primero que vamos a hacer es soltar de estos dos conectores, estas piezas azul y también de abajo. Así que lo vamos a soltar, lo vamos a levantar, dejémoslo bien recto primero. Y a ver, yo creo que no lo vamos a girar todavía. Primer paso, soltar la pieza azul. Damos la vuelta. Segundo paso, abrimos los tanques de combustible y sacamos la parte gris hacia afuera, en ambos lados. Tercer paso, volvemos a dar la vuelta, separamos las piernas, guardamos el conector por dentro. Y estamos listos. Cuarto paso, vamos a desconectar, lo vamos a hacer por este lado, sí. Esta pieza está conectada por un conector que queda ubicado en esta zona. Entonces lo vamos a liberar suavemente, ahí, y con las ruedas bien sujetas, igual que la pieza azul, vamos a girarlo 180 grados hacia abajo. Y lo vamos a dejar así, igual cosa con la pieza de al frente. Lo desconectamos y lo giramos 180 grados hacia abajo. Ya que estamos aquí, vamos a unirlas solamente para alinearlas. Vamos a dar la vuelta a la figura, mirándola por debajo, vamos a hacer lo siguiente. Esta pieza gris que está aquí, que si ustedes se fijan tiene un espacio, lo vamos a unir con este conector que está ahí. Lo vamos a hacer ahora, porque nos va a solucionar un montón de problemas futuros. ¿Ven? Bajo y conecto en esa pieza. Ahí está, queda bien, bien, bien conectado. Ahora, volvemos a verla desde arriba, separamos otra vez las piernas, y entonces, con mucho cuidado, giramos la parte del pie hacia adentro, ¿ven? Y después, hacia arriba. Como la pieza atrás está sujeta, no hay ningún problema. Hacemos lo mismo en la pieza de al lado, giramos, y hacia arriba. Ahí. Fantástico. Ahora, preocupémonos de lo que está arriba. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a separar y vamos a girar esta pieza, y también vamos a bajar. Esta pieza se conecta en ese conector, en ese espacio, en ese conector, y en ese. Así que vamos a bajar. Pero, ¿y por qué mejor no separo esta pieza y la coloco ahí al tiro? Ya, ahora conectemos aquí. Vamos a levantar esto, que quede bien conectado. Ahí. Y... A ver... Ahí. Muy bien, excelente. Listo. Ahora, lo hacemos lo mismo con la otra pierna. Bajamos esta pieza. Ahí. Bueno, lo hice antes, pero... Ahí queda. Muy bien. Bajamos la pieza y lo conectamos donde debe estar. Ahí. Y... A ver... Ah, sí, va muy bien. Y ahí. Y como pueden darse cuenta, ya estamos con las piezas transformadas. Cuando me llegó la figura, por lo que veo, estaba mal transformada, porque esto no me acuerdo haberlo visto así cuando llegó. ¿Cómo pueden comprobar que está bien? Porque pueden parar la figura a medio, transformar, como pueden ver, aquí al frente. Ahora, vamos con lo bueno, que es la cabina. Bueno, para comenzar con la cabina, vamos a hacerlo de frente. Y, francamente, creo que lo más fácil es partir separando esta pieza y esta pieza. Ahí. Para mayor facilidad, la plegamos hacia adentro y la plegamos hacia adentro. La dejamos arribita un poco para bajar esta pieza, que son dos pasos. Primero este. Y después lo bajamos. Ah, no. Tenemos que sacar este de frente primero. Para eso sacamos las ventanitas, que están un poco apretadas. Las soltamos. Uy, ¿pero qué le pasa? Ahí. Soltamos esta ventanita acá. Y soltamos esta ventanita acá. Cada vez que tomemos las ventanas, inmediatamente guardamos estas piezas, porque después se nos va a olvidar. Ahí. Sacamos esta pieza hacia abajo, para soltar todo el mecanismo y de aquí para adelante es la locura. ¿Se acuerdan que estamos con esta pieza de esta manera? Bueno, ahora le hacemos un segundo movimiento para que queden las ruedas semi tapadas. Acá hacemos lo mismo, primer movimiento y segundo movimiento. A veces esta pieza se sale, para que sepan, pero está puesta así nomás. Ahí vamos. Ya que tenemos esto liberado por el frente y por los lados, vamos a sacar el brazo derecho y vamos a sacar el brazo izquierdo. Esta parte tienen que mantenerla siempre en L, porque si no van a tener problemas en hacer todo. Pero si lo hacen en L, se van a dar cuenta que todo fluye fácilmente. Vamos a desconectar los brazos de aquí arriba, pero antes vamos a sacar esta pieza del techo. Que es un caos sacarla porque queda demasiado bien puesta. Pero entonces, ahí está, ¿ven? Ahí se va para atrás. Y abrimos el brazo de frente. Así como la transformación típica de Optimus. Acá hacemos lo mismo, lo separamos de aquí atrás. Levantamos esta pieza para atrás. La velo que es así para que se vea. Y hacia adelante. Yo sugiero que en esta parte, mejor levantemos al tiro el brazo, porque lo vamos a necesitar arriba. Estiramos este, también, cuidado con la, con la, con el tubo de escape ahí. Y tenemos entonces, así nuestro Optimus. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos para atrás. Y aquí viene una parte importante. Tenemos que desconectar toda la estructura de la cabeza y sacarla de aquí. Ahora, esto, mi figura es, es, ¡uy! Es súper difícil, digámoslo. Y dejamos, estiramos lo más que podamos el cuello y la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque toda esta parte roja que ven ahí en forma de T, tiene que girar. Entonces, lo giramos. Pero esta parte sí que es difícil para mí porque... Está muy duro. Está apretadísima esta figura. Y tenemos que tener el cuidado de que quede bien, bien centrada. Ahí lo hicimos perfecto. Perfecto. Denme un segundito, voy a poner pausa y vuelvo. Bueno. Tarán. Hemos vuelto. Ahora, ya giramos el torso hacia la espalda. Sacamos esta pieza que está aquí rápidamente. Que está también muy dura. Muy, muy apretadita. Y subimos toda la estructura de la cabeza y la dejamos bien conectada ahí. Acá nos hace un clic en el mío, pero lo he visto que en el otro sí. Ya. Ahora. Estamos en la L todavía, ¿se acuerdan? Bueno, en la parte de atrás, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemos pasado a llevar un poco la figura por motivos obvios. Toda la estructura, toda esta pieza, la vamos a hacer calzar entre estas dos. Ahí. Muy bien. Y esta plancha, el frente, la vamos a bajar bien, bien, bien abajito. ¿Por qué? Porque ahora vamos a cerrar las ruedas hacia adentro. Ahí, ¿ven? Ahí. ¿Es idea mía o esta pieza está media chueca? A ver esta. No, se ven bien. Ahí está. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Resulta que esta placa frontal tiene un pivote, tiene una articulación, que es esta pieza. Y esta pieza tenemos que hacerla rotar para que podamos subir perfectamente. Ahí. ¿Se dan cuenta? Miren cómo tiene que quedar. Esta pieza tiene que quedar recta mientras el resto sube. Y esto es lo que tiene que subir a nuestra figura. ¿Ven? Y ahí la pieza queda absolutamente lista. Déjenme subir un poquito la cámara. Ahí. Bueno, y como ven, ahora hay que empezar solamente a bajar el hombro. Vamos a darle una pequeña postura bonita a nuestro Optimus. Tenemos que cerrar el pecho. Hay gente que le gusta dejarlo como con un ángulo. A mí me gusta dejarlo más bien recto. Ahí. Bajamos estas piezas. Bajamos la otra. Siempre con mucho cuidado. Ahí está. En el caso de los brazos nos falta un pequeño movimiento. Este brazo en realidad tiene varias articulaciones. Tiene esta, esta, esta redonda y tiene esta parte de abajo. Como la parte del brazo y la mano. Ya, esta pieza es la que tenemos que hacer girar sola hacia atrás. A ver si me explico. Ahí, ven. Acá tengo que hacer exactamente lo mismo. La giro. Es difícil, ¿verdad? Porque como ya les dije, mi figura está muy, 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 muy apretada. Entonces, en el esfuerzo empiezo a mover la otra. Ahora, esta pieza de aquí atrás, esta, tiene un postecito en el que se conecta. Para que no ande bailando ahí. Y acá le hacemos lo mismo. Aquí, acá. Entonces, ahí queda bien asegurado. Y ahora solo nos falta darle una pequeña pose a nuestra gran figura. Y estamos listos con la transformación de... Saiestar Commander, Optimus Prime, Bumblebee Movie, Deformation de Aoyi Mech. Espero que se haya comprendido bien la transformación. Y ahora vamos a revisar su modo robot. Más de cerca. Superbeamos rápidamente un acercamiento de esta hermosa figura. Déjenme subir un poquito la cámara. Y vamos a hacerle como hace el amigo Daniel, al que le vamos a enviar un saludo enorme. Un 360 al torso de este hermoso robot. Probablemente el más hermoso Optimus Prime que haya salido desde el MP10, sin duda alguna. Fantásticos colores. Calidad genial. Miren el diseño del casco. Es espectacular. Un casco azul clásico con la insignia gris. Me falta enderezar un poquito el tubo aquí. Una espalda muy, muy, muy limpia, como pueden observar aquí. Una parte de atrás, igual, está llenísima de detalles. Es pletórica, como dirían algunos. Las ventanas son metálicas. Recuerden, esos vidrios hermosos son transparentes. Un plástico transparente. Los ojos están pintados azul celeste. El cubrebocas, más bien dicho, es de color plata. El casco azul y los receptores son también de color plata. La cintura tiene dos clases de pintura. Bueno, dos clases de plástico. Uno pintado, que es el centro que simula el motor. Y las orillas, que son sin pintar. Tiene también unos detalles en negro que no se los había visto antes. Después, en la cintura, tiene dos líneas de color cromado. Pero que en mi caso, una viene con una especie de línea, en vez de... O sea, de triángulo, así en punta, en vez de ser una línea. Pero son cosas que pasan. Después, las piernas tienen plástico plomo sin pintar. Más abajo, tenemos las piernas en fantásticos detalles y colores. Es azul predominante, plateado, blanco y rojo. Aquí tienen unos detalles que están todos pintados en plata. Y esos detalles, francamente, no sé a pito de qué vienen. Pero se ven... Creo que bien, me gusta. Y, por supuesto, los famosos pies que todos tienen sus ciertos reparos. Pero bueno, es un robot. Acá tiene una aplicación de pintura en plata. Muy bonito. El pie es todo azul. Y vamos viendo ahora las articulaciones rápidamente. La cabeza está en una especie de ball joint. Porque cuando uno lo gira, se pega como pequeños saltos. Así que, no creo que sea justamente eso. El brazo tiene una articulación bien curiosa. Porque cuando uno lo trata de levantar, solamente llega hasta ahí. Porque aquí atrás choca con una pieza. ¿Ustedes se fijan? Ahí. Entonces yo lo puedo presionar un poquito y queda como encajado. ¿Ven? Y ahí puede dejar una especie de pose. Pero por otro lado, si uno lo rota completo, puede girar también hasta ahí. Así que es bien curiosa la forma de la articulación del brazo. Tiene harto por donde pasearse. Ahí. Ahí. Eso sonido fue súper raro. A ver, vamos a ver qué pasó. Ah, no pasó nada. Fantástico. El brazo también tiene una articulación en esta pieza. Es decir, para mover hacia los lados. Tiene la articulación del codo justo en el círculo. Y la mano también se mueve. Pero está apretadísima, como no les cuento. Después en la cintura, tiene una articulación de 360 grados también. Gira sin problemas. Las piernas tienen una articulación hacia adelante. Bastante bien. Y la rodilla, ni les cuento. Entonces, tiene una gran posibilidad y posabilidad. Después, tenemos los pies que sí tienen movimiento por transformación. Pero tienen, si queremos ver los pies, sujeten la pieza gris que está aquí atrás. O toda la rueda, en realidad. Para que no se desarme. Porque ese es el único pero que tiene esta figura. Pero lo heredó del SS38. Pero si ustedes lo saben manejar, pueden posarlo. Pero de formas preciosas. Así que ahí tenemos entonces a nuestro Optimus Prime de Transformers. Bumblebee Movie. Vamos a decirle así. Porque este no es ni Optimus Prime. Y tampoco es de Bumblebee. Es el clon del SS38. Pero a quién le preocupa eso, ¿cierto? Es Optimus Prime. Me parece, ahora que lo veo, que me faltó girar estas piezas hacia arriba. No estoy seguro. Siempre me da la duda. Yo veo que se ve mejor así. Lo voy a dejar así como está, mejor. No sé para qué se mueve si entonces queda para arriba. Pero, ah, ese es un detalle. Ya, ahora entonces vamos a la última parte de esta videorevisión. Que son las comparaciones. Excelente. Antes de comenzar con las comparaciones, vamos a tomar medidas. Y cuánto mide nuestro héroe. Hasta la parte más alta. 18 centímetros. A ver. Vamos comparando rápidamente. Comparémoslo, por ejemplo, con el Transformer del videogame. Este es de Fall of Cybertron. Y esta es una figura... Acuérdense... ¿Cómo se llaman las figuras, chicas? Va, se me fue el nombre. Este sería Voyager y esto sería... Se me fue. No importa. No, no me acuerdo. Ya no importa. No voy a perder tiempo en eso. También tenemos al Classic Evolution Optimus Prime. Una gran, 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 gran figura. Una figura que a mí no me gustaba y que de repente... ¡Pah! Se transformó en una de mis favoritas. No como del nuevo Optimus que me gustó desde que lo vi. Así pasa, pues. Como ven, el color es mucho más rojo e intenso que el rojo del nuevo Optimus. Y obviamente lo vamos a comparar con el Voyager Optimus Prime. En Evasión, probablemente una de las figuras más espectaculares que aparecieron antes del EPP-10. ¿Por qué? Porque tiene una transformación y una tecnología espectaculares. Bien, ahí están las comparaciones. Espero que les haya gustado muchísimo. Salió un poco larga esta video de revisión. Sin embargo, la figura lo vale completamente. ¿Y a quién estábamos revisando? Espero que les haya gustado y nos vemos en una nueva video revisión. ¡Chao, chao!